Una de las más enigmáticas y misteriosas civilizaciones que alguna vez habitaron la tierra, el imperio maya, desapareció desconcertantemente como humo desvaneciéndose en el aire alrededor del año 900 a.C. y desde entonces los arqueólogos han escudriñado hasta lo imposible en las ruinas de sus ciudades, en la esperanza de recuperar algunos de los tantos secretos que hasta hoy día guardan. Después de años de investigación e incontables especulaciones, los científicos aparentemente han sido desbancados por un niño canadiense de 15 años de nombre William Godwary, quien después de estudiar antiguos registros y mapas de sus ciudades, logró descubrir la ubicación de lo que parece ser una ciudad maya perdida en las profundidades de las junglas del sur de México. Los mayas son conocidos por ser expertos constructores y astrónomos, pero hasta ahora nadie había pensado que existiera relación entre estas dos facetas. De cualquier forma, luego de estudiar los diagramas de 22 constelaciones mayas, Godwary se percató de que las posiciones de las estrellas se alineaban perfectamente con la ubicación de 117 ciudades mayas. En entrevista con un medio canadiense, el aspirante científico dijo no comprender el por qué los mayas construían sus ciudades lejos de ríos, en tierras marginales y hasta en las montañas. Incluso dijo estar convencido de que debieron tener otra razón y debido a su culto por las estrellas, le vino la idea que verificaría su hipótesis inicial, descubriendo que debajo de las estrellas más brillantes de sus constelaciones estaban ubicadas sus ciudades más grandes. Sin embargo, el momento de emoción no culminó ahí, sino que Godwary inmediatamente se enfocó en otra constelación, ya que esta solo constaba de tres estrellas y dos de ellas se alineaban perfectamente con otras dos ruinas mayas, y comenzó a especular que la estrella restante debería revelar la ubicación de las ruinas de algún antiguo asentamiento maya. Fue así como con la ayuda de las imágenes satelitales de la agencia espacial canadiense y comparándola con mapeos del terreno de Google Earth, le fue posible descubrir lo que parecía ser una gran pirámide similar a las encontradas en otras ciudades mayas, rodeadas por otras estructuras más pequeñas. El joven bautizó su descubrimiento como Caxi, que en lengua maya significa boca de fuego. Sin embargo, el descontento de la comunidad arqueológica y del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México no se dejó esperar y catalogó los descubrimientos de William como exagerados y faltos de pruebas. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Facebook para estar al tanto de cuando subo videos nuevos. Hasta la próxima. ¡Gracias!